Me gusta pensar que ser actor implica estar en constante búsqueda. Vas coleccionando experiencias que en algún momento te van a ayudar a entender a los personajes que van a ir llegando. La esencia de este oficio es echarse a un lado como persona para que aparezca el personaje. Ser actor es tener compasión, es imaginarte siendo otro. Visualizar todas las capas que conforman al personaje. Cada papel que me proponen es una nueva oportunidad para ver las vidas de otro prisma. Un nuevo carácter en el que me tengo que sumergir y del que siempre te acabas llevando algo valioso. Igual que me pasó cuando llegué a Madrid y descubrí un nuevo hogar. Todos los lugares que habito en esta ciudad son ya en cierta manera parte de mí.